¡Todo el mundo está feliz! Atención chicos, atención papis. Este lunes 22 de agosto, desde las 14 horas, gran festejo Día del Niño. Centro de Educación Física número 3. Juegos, castillos inflables, payasos, animación en vivo, personal especializado, sorteos y la presentación de la película Toy Story 3 de Disney, en el Teatro Griego General San Martín. Sí chicos, sí papis. Toy Story 3, la película. Lunes 22 de agosto, 14 horas, invita Regional Educativa Polinivel Región Sexta y Municipalidad de General José de San Martín.